Está el intento de quitar derechos, está el intento de subir el impuesto a las ganancias, como pasó entre el 2015 y el 2019, a 2 millones y medio de trabajadores. Para atrás está el recorte a los jubilados, porque en definitiva quienes hoy compiten con nosotros son los que lo llevaron adelante. Para atrás está el intento de intervención de organizaciones sindicales, como ya lo vivieron entre el 2015 y el 2019. Para atrás está también la política de ir recortando indemnizaciones y los beneficios de vacaciones, como describía Agustín, como tantos otros. Porque en realidad para atrás lo que hay es un concepto, que es que el trabajo es un costo. No hablan del trabajo como instrumento de transformación en la vida de un ciudadano o una ciudadana. Hablan del trabajo como un costo. Hablan del costo laboral. Y para nosotros, que entendemos lo que representa el trabajo como instrumento de la movilidad social ascendente en la Argentina, el trabajo es el motor más importante de crecimiento que tenemos en nuestra sociedad. que hay para adelante, para adelante y entendiendo de dónde partimos, sabemos que hay compañeros nuestros desilusionados o a lo mejor decepcionados porque en estos años... Bien, reiteramos...